Caminando Pocas cosas llevo en mis bolsillos Al final, lo esencial nos cabe en un dedo Ya ves, la vida va y viene Se gana, se pierde y nada se detiene Ya ves, que tarde o temprano se ciega la miel Aquí o allá, la vida va Abriendo puertas, la vida va Aquí o allá Aquí o allá, la vida va Abriendo puertas La vida va Aquí o allá Abriendo puertas ¿Cuántas cosas van llegando y cuántas van pasando? Pocas son equipaje de nuestra ilusión Ya ves, la vida va y viene Se sube, se baja y nada se detiene Ya ves, que nuestra baraja no tiene revés Aquí o allá, la vida va Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas La vida va Aquí o allá Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas Abriendo puertas Gracias.